Bienvenidos a la película Los quiero ¿Y si jugamos a la mierda? Ya que llevamos el cañón No, no, no A la cárcel Si jugamos a las escondidas Yo no dije nada Yo lo dije ¡Ah! 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 ¿Quién fue esta? ¡Yo no! ¡Siga para ti! ¡Ah! ¡Ah! ¿Y si jugamos a las escondidas? ¡No! Bueno, chicos Voy a contar hasta diez ¡Escóndanse rápido! Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho ¡Ah! ¡Qué bueno! Nueve Diez El que no se escondió, allá voy ¿Dónde se podrán? ¿Dónde se podrán haber escondido? Espera, ¿qué se escondieron acá? Estoy aburrida Veo, veo ¿Qué ves? Una cosa ¿Qué cosa? Maravillosa ¿Qué tan maravillosa? De color blanco Una pared Eh, creo que sería... ¡Eso! El vacío El vacío Del aburrimiento ¡Hola! ¡Ahhhh! 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 ¿Eh? ¿De dónde salió esto? ¿Eh? ¡Ay! ¡Ay! ¡Flores! ¡Aguanten las flores! ¡Ahhh! 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 ¡Ay si! ¡Qué bonito! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah! 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 Chicos, ¿dónde estamos? Eh... Yo qué sé... Recién había una chica y me hablaba raro ¡Mmm! Che, ¿no crees que te levante a ver si ves algo? ¡Ay, dale! ¡Hey, dale! ¿Qué quiere decir? ¡Japón! 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 ¿Funcionó? ¡Arribando! ¡Ey! ¿Qué pasa? Estoy abriendo y quiero hacer un banco de... No tengo... ¡Ay! ¡No te preocupes! ¿Funcionó? ¡Ah, hola! ¡Hola! 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 ¿Dónde está More? ¡More! ¡More! La última vez que David dijo que se iba a volar invisible y que iba a susurro al poder ¡Con que no soy invisible! ¡Morena! ¡No, no salgas chistes! ¡No! ¡No! ¡Morena! ¡Suéltate! ¡Suéltate el pelo! ¡Suéltate! ¡No! 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 ¡Soy un cacahuate! ¡Soy un cacahuate! ¡Todos somos cacahuates! ¡Cacahuates, cacahuates, cacahuates! ¡Soy un cacahuate! ¡Soy un cacahuate! ¡Soy un cacahuate! ¡Todos somos cacahuates! ¡Todos somos cacahuates! ¡Cacahuates, cacahuates! ¡Cacahuates, cacahuates! ¡Sí! ¡Todos somos cacahuates! ¡BOOM! ¡Rato! ¡Rato! ¡Me encantó! ¡Capaz que ponemos la otra también! ¡Soy un cacahuate! ¡Soy un cacahuate! ¡Soy un cacahuate! ¡Soy un cacahuete! ¡Soy un cacahuete! ¡Soy un cacahuete! ¡Nos quiero!